¡Vamos a salir a Aprile! ¡Mañana y de noche! Aquí estamos otra vez. Ahora vamos a ver qué hay de comer. Vamos en el centro otra vez. Y seguramente hay comida rica. Aquí está toda la familia pronto para irse. Regresamos al barrio de la Candelaria. Y a ver qué comida hay, la verdad. Abre la puerta, a ver la puerta. Ya, lo lograste. No sé cómo se llama la verdad. Es mío, pico. Mira la vaquita ahí dibujada. Está muy lindo. Mira la señora, qué arte que tiene. ¿Con queso, no? Ah, qué bueno. Con piñón y papa. Con de soya, gorditas. Yo quiero una gordita. Una gordita de papa y champiñón y papas. Yo la quiero de papas y flor de calabaza. Ah, pero la verdad. La verdad, siempre me pasaba por aquí y quería comerla. Y ahora tengo la oportunidad de probarla. Mucho tiempo que se quería. Ya llegó la comida. Voy a manjar de esto aquí. Me está disfrutando un poco el lugar. La verdad. Ándale. Por hoy ya comimos. No quisiera ver la carta. Hay, hay, tostaditas de camarón con un poco. Reyes a seis de la tarde. Bienvenidos. Y aquí hay otro abarrote que corta el pollo. Aquí cortan el pelo. Oh, de maizajú. Ah, cariño. Aquí para quien le gusta hay Dragon Ball. Esta es la final del barrio, de la Candelaria. Y llegamos y hay un campo de fútbol, la verdad. Bueno, está muy bonito la verdad. Por allá del campo hay otro campo de fútbol. A ver si se ve. ¡Wow! Y se escucha música en otro lado. Y creo que vamos a ver en otro día lo que está más para allá. La niña es para allá. Quiere correr. ¡Oh! Ya encontró la puerta. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué bien! Tengo que irme a llevarla. Bueno, ya es tarde. Vamos a regresar al pueblo. Y nada, sí quería ver un poco, algunas calles, un poco perdidas. A ver qué está. Ya estamos todo arreglado. La verdad sí es muy lindo. ¿Qué voy a decir? Está con tu pio, ¿te he visto? Me está mirando la foto. La cama entonces tenía todo. ¡Oh! Ah, cada día vamos a conocer, a aprender las cosas y a comer. ¡Ah, qué rico, qué rico! ¡Y no se enfoca! ¡Te acuerdas porque no te caes! La música en la casa. Creo que aquí hacen fiesta. No, eso es una calle lateral. ¡Ándale, fiesta aquí! ¡A ver! Sí, la verdad. ¡Ándale! Sí, sí. La verdad. ¡Uy, mira qué moto! ¡Ay, mira qué moto! ¡Va a ver la camionaria! Me encanta. Todo es con música. ¡Ándale! ¡Vaya aquí! ¡Ah, sí! Así pasa en la vida. Sí, estamos aquí. Y nos vamos, entonces hay que aprovechar, hay que vivir. Sin quejarse, eso seguro. Sí, siempre por ahí, siempre vamos por ahí, pero ahora se quiere ir a ver un poco. ¿Se puede ir aquí a Los Reyes? ¡No! ¿Está lejos? No, son como 5 minutos cada vez. ¡Ah, vamos a ver qué hay! ¡Gracias! ¿De dónde son? De Italia. Ah, italiano. Sí, no sé qué es Estados Unidos. ¿Qué más normal? Hola. Hola. ¿Cómo se dice en italiano? Hola. ¡Chao! ¡Gracias! Tiene elmo vikingo. Ok, por aquí vamos a la próxima. Ahí es. Hay mucha casa. Muy particular, la verdad. He visto mucho dibujo en la pared, la verdad. Todo está bonito. ¡Mira, mira! Esto es la misma escuela, pero no te vas a perder bien. ¡Vamos, dale! Vamos por aquí, damos la vueltita. Vamos a ver por aquí que hay. ¡Ah, ándale! Aquí estamos. Y ahí está Soriana. Creo que es más rápido venirse por aquí. ¿Para dónde van? Ah, ¿son italianos? Sí. Sí, sí, sí. ¡Órale! Tengo un amigo que es allá. Bueno, él nació aquí en México, pero sus papás le pagaron ir a estudiar a Italia Arquitectura. Y él vive aquí en Polanco. Y nada más que toda su carrera y estuvo muchos años allá. ¿Entonces habla bien italiano? Sí. Es de tonicismo. Está más rara. ¡Ah! 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 Increíble, increíble! Lo estoy dando de gusto conociendo un poco el forplito de la Candelaria. Eso hace impresiones algo. La impresora en la antigüedad era así, en 1974. Estamos conociendo un poco. Y conocer el barrio. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Gracias. Bienvenido. Hola, Guayán. Hola, niña chiqui, chiqui, chiqui. Qué bueno. Me he hecho nada de comer. Sí. La representación de los arcángeles. ¡Ah! 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 También aquí hay. ¡Guau! Eso no lo conozco. Hamburguesa, la verdad. Como mudan las cosas. Haguayana de queso. Esa carretera no la habíamos hecha. A conocer más el barrio. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Qué bueno! Sí, sí. Muchos colores. Música en todo lado. Una señora una vez me ha dicho la música, también un muerto lo va a despertar. Eso me lo ha dicho una señora de México al mercado. Muy amable, la verdad. Muy amable. A ver, se veía en la farmacia. Y espero que no perdí porque, la verdad, siento que es por ahí. Aquí hay un coche. No me quiero tropezar. Esperemos que no. A ver. A ver. Sí. ¡Jeje! No me perdí. Qué bueno. Puedo llevarla yo un poco. Hacemos cambios. Sí, la verdad, mira. Mira de qué bonito. Hay muchas cosas que ver también de noche. ¿Cómo cambia? El mismo pueblo de mañana y de noche. Bueno, está muy padre todo. Ándale, está chido, güey. Somos mexicanos. Nos gusta que la gente venga de afuera a convivir. El mexicano siempre es bien servicial, ¿no? Después salimos porque él es profesor de Kung Fu. ¡Oh! El médico que tiene ganas de seguir practicando sus artes. Tengo ganas de golpear. No, el Kung Fu es chido, güey. La llamo Marcial Arquimis. Por eso, no es como un arte marcial. Es más mente, ¿no? Sí, de reprogramación del pensamiento. Para vivir mejor, nada más. Ándale, ahora van a hacer una danza tradicional. Sí. Vale. Vale. Le dieron también un pulque, la verdad. Sí, no, pulque. Bebida tradicional. Dice que hacen bien. Abre la consciencia. Ya me siento más abierto, la verdad. Ah, mira, tiene incensión. Hable muy bien, la verdad. Aquí está mi pulque, lo vamos a tomar. La verdad, no me está jugando. Está bien, ¿y qué tiene con la yaja? Deja, no te lo ayudo. Ándale, sí, está bien rico. Ándale, todo muy típico, la verdad. Qué suerte que tenemos de ver una danza típica maya. Ándale, cómo ole bien. ¿Qué te tiene? Mira, con toda la ofrenda. La ceremonia no es, no es, no es, no es estar, es estar todos los días en conexión. La ceremonia no es estar en conexión con los seres humanos, porque todo va hacia adentro. La ceremonia te permite llegar a un estado de conciencia. La ceremonia es un estilo de vida. Si tú haces ese estilo de vida, pues te mantienes en congruencia y en comunión con el Dios. Sí, solamente le puedo decir que hay dos formas de hablar del Gran Espíritu. Al Gran Padre, al Gran Madre, sí. Y que es o Gran Espíritu o Meteor, que esa es la forma normal, cotidiana, de la expresión hacia una esencia amarga. ¿Políticamente hablando es correcto al día de lo que están expresando mis compañeros? Y eso... Esto no es político. Disculpe, pero esto no es político. Diferenciar una cosa de la otra. No por el hecho de estar en un lugar religioso. Pensemos totalmente, estemos... No, esto es un espacio de un centro ceremonial mucho más antiquísimo que lo que ves en la cuestión materia. Me hable o regresar un poco de lo que nos da la Madre Cierta. Sí, está reflejado en las flores, en los frutos, más que nada en la agradecimiento. Se le devuelve un poquito. No hay materia. Hay que darle... Esa esencia. Esa esencia. Y desperdiciamos demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Los seres humanos somos... Al ver que tenemos... Esa es verdad. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! danza se terminó. ¡Qué día loco! Empezó muy cansado y la verdad, terminamos para danzar. La antigua danza maya, la verdad. Nunca sabes lo que va a pasar en la vida. Nunca. Saludos todos. Hasta luego y que le vaya bien. Nosotros regresamos al mercado ya cansado. Ya se pasó el día. Fue un día mágico. Un día que... Un día que me sorprendió mucho. Que le vaya bien a todos. Gracias para servirnos. Estoy cansado. Ya. Es la hora de irse a dormir. Hasta luego.